Ya estoy de vuelta. ¿Cómo fue todo? ¿Salvó a aquel buen hombre del que me hablaba? Sí, por fortuna sí. ¿Y mi hijo? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Ha comido apropiadamente. Y ahora duerme como un ángel. Me alegra oír eso. Si no recuerdo mal, tenemos una conversación pendiente. Antes de nada, Irene, me gustaría decirle... que mi hijo la necesita. Yo tampoco quiero dejarle desatendido. Bien, entonces... ¿se quedará? Lo haré. Aunque solo bajo determinadas condiciones. Adelante. La escucho. Ha de comprometerse a contratar una doncella para que haga las tareas de la casa. Eso dará a entender a los demás que no vivimos estrictamente los dos solos. Comprensible. Verán, soy consciente de que mi presencia en Puente Viejo... dará lugar a suspicacias. Podría parecer que he venido a ocupar el lugar de su esposa. Hemos de dejar bien claro que no es así. Cuente con ello. Ha de correrse la voz por todo el pueblo. Nuestra convivencia es solo un acuerdo para compartir la crianza del niño. No soy su empleada, ni su haya, ni mucho menos, como ya he dicho, su nueva esposa. Lo entiendo. Correré la voz. Tengo su palabra. Tiene mi palabra. Se lo juro por la memoria de mi esposa. Las cosas se harán, como usted diga, por el bien de mi hijo. Trato hecho, pues. Trato hecho.